¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 5. Incógnito. Comenzamos el vídeo con un juego que lleva casi 6 años en la plataforma y que haciendo honor a su nombre, pues está de incógnito. Casi nadie lo juega. Vale, me podéis matar por este chiste, os lo permito. Incógnito a grandes rasgos es como un hide and seek. Un equipo, el de los policías más concretamente, tiene que buscar a los prisioneros y darles caza. Y los prisioneros, pues obviamente se tienen que esconder, no se van a dejar matar. Y para ello han de camuflarse con los civiles para pasar desapercibidos, tipo Assassin's Creed. Este juego seguro que os recuerda uno que ya hemos visto en otro vídeo, pero este está mejor, ahora lo veréis. A pesar de ser un juego aparentemente muy sencillo, este cuenta con muchas cosas que le dan algo de ritmo y de variedad, ya que cuenta con 5 modos de juego y 7 mapas diferentes. Además de una gran variedad de poderes para los prisioneros, lo cual está muy bien ya que ser prisionero muchas veces está complicado, el hacerse pasar por un bot no es tan sencillo. Así que como puntuación final, Incógnito se va a llevar una puntuación de un Ianud Policía, un Ianud Ladrón y un Ianud de Incógnito. Número 4. Dare to Cook. El juego que vamos a ver ahora es un juego que copia un juego de cocina bastante famoso, Overcooked. Un juego donde podéis liarla muy parda en la cocina, seguro que os gusta. Y pues, como os podéis imaginar, este juego va de cocinar. Sí, lo sé, os he resuelto la vida, no me deis las gracias todos a la vez. Va de cocinar hamburguesas, guisos, ensaladas... Bueno, básicamente lo que os pidan los clientes. Y todos estos pedidos les tenéis que hacer contra reloj, tranquilos, sin presión. Y pues para todas estas misiones de cocina contra reloj, podéis elegir si jugar solos o con otros jugadores. Aunque eso sí, jugar solo es chungo de narices, no entregaréis todos los pedidos ni de broma. En cambio es bastante mejor jugar con otros jugadores, para que así podáis repartiros las tareas y que cada uno se encargue de una sola cosa. Uno recoge los alimentos, otro los corta, otro la sartén, otro a ponerles en un plato... Aunque bueno, esto sería en nuestra imaginación, porque cada uno va a acabar haciendo lo que le dé la gana, y va a ser un caos. Y una cosa que me gustaría destacar es la gran variedad de mapas que tiene este juego. O sea, no solo son mapas de cocina normales, sino que habrá cocinas en la Estación Espacial Internacional, o en plena calle donde los peatones se tropezan todo el rato contigo. ¡Me cago en todo! ¡Pesaos, apartaros! Con lo que pasando con la puntuación, Dare to Cook se va a llevar una puntuación de un Yanut cocinero, un Yanut cabreado porque me han quitado la cabeza del doge para ponerme este pelo feo, y un Yanut caótico. Número 3. Embrizas. Y este juego es uno de esos juegos que me hace preguntarme una cosa, y es que ¿cómo es posible que lo juegue tan poca gente? Si es la leche. ¿Estamos tontos o qué? No, simplemente la gente no lo conoce, aún no ha tenido su oportunidad. Así que bueno, hablando ya del propio juego, Embrizas es un juego RPG basado en Dungeons, ya que todo el desarrollo de la historia no es a través de un mundo abierto, sino de mazmorras. Y os puedo asegurar que es uno de los juegos más difíciles que he jugado dentro de Roblox, ya que a la hora de jugar una mazmorra puedes elegir la dificultad, y no se te ocurra poner una dificultad alta. Y no digo ya la máxima, que ahí es un destrozo absoluto, digo una dificultad alta en general, porque están pensadas o para asiáticos o para gente que va muy chetada, así que se humilde y bájale la dificultad. Dentro de estas mazmorras, que pueden ser edificios o al aire libre, encontraremos todo tipo de enemigos y de loot. Hay algunos enemigos muy chetados, y a veces habrá una cantidad tan ingente de enemigos que solo con acercarte morirás, con lo que no es raro repetir estas misiones. Pero bueno, una vez vayas completándolas, podrás desbloquear nuevas habilidades y mejorar tus armas, lo cual es increíblemente necesario, para no ser buen soteado por en eso la vez. Así que Embrizas se va a llevar una puntuación de un Ianud de dificultad, un Ianud que se lleva unas buenas palizas, y un Ianud de RPG. Número 2. Recoil Zombies. Estoy seguro que os acordaréis de Recoil, juego del que ya he hablado en otro vídeo. Pues bien, hoy os traigo a su hermano gemelo, un juego shooter de zombies, y más concretamente de los zombies del Black Ops 1, de los mapas Kinodur Totem, Nugdurum Totem y Berruk. Recoil Zombies me da la sensación de que lo conoce más gente de lo que parece, pero es que suele tener entre 100 y 200 jugadores, que para los estándares de Roblox es bastante desconocido. Y bueno, que contar que no sepáis ya de los juegos de zombies de Call of Duty. Zombies por oleadas en los que empezaremos con una pistola, y a medida que vamos matando zombies conseguiremos puntos. Puntos que sirven para abrir caminos, conseguir mejoras, o para tirar 400 veces de la maldita caja, que es lo único que parece importarle a la gente, me cago en todo. Y bueno, una vez ya tengas unas armas decentes y unas buenas perks, podrás mejorar tus armas para que estas hagan más daño, y pues a campear hasta el infinito, a ver cuántas rondas aguantáis. He de decir que a diferencia de otros juegos de zombies en Roblox, me ha gustado mucho esta implementación por su realismo y su fidelidad al Black Ops original, además de que cuenta con algunas novedades como personajes con sus propias habilidades. Con lo que podría decir con toda tranquilidad que es la mejor adaptación de zombies de Call of Duty en todo Roblox. Con lo que se va a llevar una puntuación de Unianud de Oro, Unianud de Pium Pium y Unianud Zombie. Número 1. Dragon Blade Open World RPG. Este juego con un nombre tan largo es un MMORPG no lineal. No, en serio, fuera del meme, es verdad, es que me daba pereza decirlo a mí. Dragon Blade es un juego que ha salido hace muy poquito, en agosto de 2021, y ahora mismo maneja entre 1000 y 2000 jugadores, que en mi opinión, para el juegardo que es, me parece poquísimo, merece mucho más. Y es que Dragon Blade es un juego en el que contamos con un mundo enorme por explorar, en el que podemos recolectar todo tipo de recursos, para construir armas, armaduras, herramientas y una casa. Porque sí, podemos reclamar una parcela y construir ahí una casa, una casa o un castillo, si te pones en modo Chino Farmer, ya que puedes expandir un montón tu parcela. Tener una casa es muy importante dentro del juego, ya que ahí tendremos nuestro establo para los caballos, un tablón con misiones para completar, una tienda para comprar nuevos crafteos y cofres para dejar los recursos que vayamos farmeando. Dragon Blade cuenta con una historia principal que nos irá contando un perro, a medida que nos enseña a jugar, what the fuck, un perro que habla. Y todos se centran que debemos volvernos poderosos para enfrentar a un dragón final, aunque al parecer está muy chetado, tendrás que prepararte bastante bien. Pero en general lo que debemos hacer es recolectar recursos, crear nuevas armas, mejorar a nuestro personaje, mejorar nuestra casa y derrotar enemigos un poco más humildes. Y hasta estos enemigos os reventarán al principio, manda narices. Con lo que bueno, como puntuación final, se va a llevar una puntuación de un Yanuk de diamante, un Yanuk de aventura y un Yanuk sorprendido por Tremendo Juegardo, además de llevarse el primer puesto en el top. Y eso ha sido todo chicos, el avatar de hoy pertenece a Ibu, el cual lleva un cosplay de CJ, muy bien ejecutado. Aunque creo que CJ tenía menos pelo, pero bueno, está muy bien. Y como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal por su gran apoyo. Así que nada, dicho todo esto me despido, un saludo y hasta la próxima.